Queda el chico, les traigo un tutorial más, tenemos aquí en esta computadora Es marca, es ahí, en esta marquita Son para esta computadora Primero les voy a mandar, la apagamos Prendemos y apretamos este teclado No, no lo quita porque no puede hablar No puede decir los de 10, no puede decir los de 10 No, no está por ya Siente quitar eso para decir los de 10 Vamos a apretar a todo este un buen rato Son esos son ahí Vamos a venir en esta parte Vamos a hacerlo No podemos usar el ratón No podemos usarlo Vamos a agarrar Vamos ahí Apretamos Apretamos esta Esta Nos va a enviar a esta A esta aplicación A esta cosa Que tú tienes como que hacer Como todo esto Pero yo no necesito hacerlo Chicos Vamos a hacer esto Ahí Ustedes ven Les voy a pedir una cuantita Que hagan Vamos a la primera A la primera vamos a poner aquí La primera La primera Mira Este es su tutorial Vamos para acá No, así que dicen No, así que dicen que como ella está hablando de esas cosas Y que eso que ella trae ahí colgado Que también eso también está mal Que porque ella no predica de eso también De los crucificos De las vírgenes que trae cargadas Porque tiene aquí hartas Ni no Miquita Mi gato Esa es la católica Fuerte pa allá Y también ella habla sobre la pintura de la mujer Que no debe de pintarse ni aretes ni eso Vamos a pintar Tengo el teclado sucio chicos Vamos a regresar otra vez Vamos a Esto ya lo hacemos Esto también Esto también Aquí vamos Por acá Me va a parecer esto Que usted no puede leer Ya que lo leyeron Vamos aquí Vamos a Aquí Ya vamos a Aquí en este Pueden jugar Forney El Forney Ese viejito Real Me voy a enviar como One, two, three Uno, dos, tres Cuatro Vamos a ir al número cuatro Nos va a aparecer aquí Que le ayudaba ahí Al Santiago Miguel Porque dijo Que se iba a ir Se iba a ir Porque no estaba de acuerdo Porque lo trataba Ahí no va a aparecer Chico Ajá Y lo obligaba Vamos a Apertar aquí Y vamos a Apertar Para abajo Para abajo Ya estamos en la última Apertar aquí Apertamos aquí Porque El ratón Ya no les va a hacer Fijo Y luego vamos a Nos va a aparecer Esta parte Desde la última Parte Que ustedes tengan Vamos a ir A Aquí Nos va a aparecer Que sí o no Yo Ustedes Le pueden Sí Pueden ponerle así Sí Ya Ya no aparece Como Sí Se les va a apagar La pantalla Se va a prender Va a aparecer ahí Yo le voy a comprar Un nuevo teclado Este Computadora Y ya Y luego Ustedes Ya Y van a poner Su Password Este es mi Password No lo quiero hacer Vamos a poner Todo Lo Ya que nunca hago tutoriales Mi papá Mi papá les dice Tontoriales Aquí Ya Vamos a bloquear Tontoriales Y les va a aparecer Y así Y así es mi tutorial Espero que les guste Este video Y que le den like Y activen La campanita Y así van a Para llegar a los 10.000 Suscriptores Bye Chicos Espero que se la pasen bien Tontoriales 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 Tontoriales